En la ruta 301 tenemos un problema seriesísimo, 3 kilómetros de Vijagual de Acosta hacia Parrita. El río está socavando el camino a tal punto que creemos que el río se ha movido 100 metros y por lo tanto ya tocó parte de la estructura del camino, ya se llevó la primera alcantarilla y prácticamente si esto sigue así y no hay intervención oportuna de Conavi, prácticamente nos vamos a quedar sin camino. Entonces es muy serio el asunto, nos estamos quedando sin paso al Pacífico entre Acosta y Parrita y además a esto se le suma el deslizamiento a la altura de Caspirola que prácticamente técnicamente no hay paso. MOP lo había cerrado, los vecinos lo abrieron con toda la razón para poder seguir realizando sus actividades económicas y demás y lo que estamos preocupados es que Conavi no tira señales de que hay acciones prontas para resolver esto.